NOS ENCONTRAMOS A MEDIADOS DE PRIMAVERA En el paraje natural, punta en Tinas Sabinar. En esta época del año, las arañas están en su máximo apogeo. Arañas cangrejo, licosas, y las argiope con su terrible aspecto. Son algunas de las especies que podemos ver en el paraje. Pero la más temida de todas, es la viuda negra europea, la Trodectus Tredecingutatus. También llamada viuda negra mediterránea. A la viuda negra le gustan los espacios abiertos, con vegetación baja. Construye sus nidos a escasos centímetros del suelo. Este lo construye con restos de vegetación y tela de araña. Creando una cúpula, de donde salen las redes para atrapar a sus presas. Detalle curioso, como coloca estas ramitas, para que la más mínima brisa las mueva. Las presas más habituales, suelen ser pequeños insectos. Como las hormigas, que es su presa más abundante. Cuando un insecto cae en la red. La viuda negra acude rápidamente, envolviendo a su presa a un ritmo vertiginoso, que solo si bajamos la velocidad, podemos apreciar los movimientos de esta. Este escarabajo, en su andadura pasa por el nido de la viuda. El Tenebionidae, es demasiado titánico para quedar atrapado en la red. Aunque de vez en cuando, si caza alguna presa grande, como este saltamontes. Hay zonas donde la población, es tan abundante, que los nidos se encuentran muy cerca unos de otros. En este caso se trata de un macho de la Trodectus 3 de Cingutatus. El macho de la viuda negra europea, es algo más pequeño que la hembra, llegando a medir 10 milímetros, mientras que la hembra puede alcanzar los 15 milímetros. También se puede distinguir al macho por tener los pedipalpos en forma de bola y ser más patilargo. El macho después de varias mudas, buscará una hembra para aparearse, al poco tiempo, unos 20 días, muere. La viuda negra permanece casi todo el tiempo escondida en la cúpula, solo sale para arreglar la red o cuando cae alguna presa. Cuando construyen el nido en zonas con poca caza, abandonan a este y buscan otro sitio. En la búsqueda de un nuevo sitio, la viuda negra tropieza con un nido de araña lobo. La licosa se siente curiosa y a la vez inquieta. La viuda negra se deja caer, hacia el interior de la guarida de la araña lobo. La araña lobo lanza un ataque, y la viuda negra sale despavorida del nido de la licosa. Pero lejos de asustarse, teje tela en la entrada del nido, como diciendo, de aquí ya no sales. La viuda negra europea, Latrodectus predesingutatus, otra de las especies increíbles, que podemos encontrar en el paraje y reserva natural Punta Entinas Sabinar. No saldemos actual, de aquí ya no saldemos. No saldemos actual. Gracias por ver el video.